bienvenidos al canal ahora siempre digo que voy a hacer un video blog del día y nunca lo hago nunca lo hago nunca lo hago jamás nunca siempre siempre estoy pensando cómo lo voy a hacer 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 y nunca lo hago siempre digo sabes que me voy a levantar a correr y me voy a llenar de energía y entonces puede estar recargado para hacer el video blog y no pasa no pasa simplemente no pasa me da la pereza y entonces nunca me levanto temprano no voy a correr no grabo me levanto con las completas y me voy al trabajo nunca jamás lo hago pero hoy hoy pasó algo pasó algo diferente que pasó bueno mi día comenzó temprano súper cool eso lo que les voy a contar hoy mi vida es súper productivo y todo lo que hicimos hoy pero hoy pasó algo diferente y es que me tomé dos tazas de café y no sólo dos tazas de café que nunca tomó un café todo se puede notar que estoy así hiper ventilando y todo es porque me hace todo ese café gracias a mi novia angélica castrillo por cierto mi amor un besote enorme en la mejor novia del mundo si voy a tener la mejor novia del mundo comentámelo entonces si podemos tener una discusión de cómo no yo tengo la mejor novia del mundo y te lo puedo comprobar la cosa de chicos vamos a mojar un poco el pelo aquí para verme un poco más presentable es más debería incluso ponerme una camisa para ver un poco más presentable que voy a poner para vernos más cherry terminar de hiperventilar vamos a poner mi saco para no hacerles largo de cuentos chicos hoy mi novia fabulosa me había comprado una catapal me dijo por supuesto que sí y me lo compró me tomé en la catamal como nunca como una catamal porque no me gusta mucho comer grasa la cosa es que me comí en la catamal y lo acompañé con un exquisito pan que por cierto mi suegra, doña Coralia, gracias por el pan, me compartió pero ese no es el detalle, el detalle fue el café, dos tazas de café, nunca tomé un café, hoy tomé dos tazas de café y por eso es que ven así súper hiper mega ventilando súper hiper mega energético espero caer como pierre en la noche espero que no me vaya a quitar el sueño para no hacerles largo el cuento chico para no hacerles largo el cuento me tomé esas dos tazas de café y después tuve un sub día súper productivo ahora sí vamos al grano bueno mi hermano se cambió de habitación hoy eso es súper genial porque tuve la oportunidad de ir a acompañarlo y me la mostró acuérdenme acuérdenme en los comentarios pónganme chico toma fotos porque eso va a ser más genial el vídeo la próxima vez voy sencillo pongando en el lugar y voy a tomar vídeo del lugar donde ando porque si se los puedo poner y mientras les estoy hablado les estoy mostrando el lugar eso fue súper productivo porque pude ir a ver el lugar donde mi hermano se me quedaron una habitación súper genial en el área de el colonial en managua nicaragua por cierto si no me había presentado soy de managua nicaragua y vivo managua nicaragua bueno vivo en ciudad sandino managua para no hacerlo largo el cuento fue súper productivo porque pudiera ver el lugar bueno de hecho en la mañana el día comenzó productivo porque y por eso fue que me levanté temprano hoy era mi día libre en el trabajo así que me fui con mi hermano a ver un lugar en la centroamérica no voy a decir dónde porque tengo que decir que el lugar era un asco hoy estaba bonito el lugar pero la señora dice señora ya sabes de qué está encima tuyo está encima de todo lo que haces así que bueno esa es otra mala experiencia que puede llegar a tener cuando rentas que tú host esto como se dice en español tu anfitrión tú la persona que te renta ti ande ahí encima encima tuyo eso es lo peor que te puede pasar como está este luz usted se ve muy quemado la verdad es que esta luz aquí está perfecta para no hacer lo largo del cuento pues le dijimos a la señora bueno andamos viendo lugares así que no nos llame nosotros vamos a llamar probablemente no la llamemos pero nos vemos bueno la cosa es que después en el colonel encontró un lugar súper súper excelente con entrada independiente y todo ese fue parte del día productivo otra parte del día productivo fue que puede acompañar a mi novia porque como esta plan con la dieta se está poniendo buenísimo por cierto mi amor eso es enorme entonces tiene una dieta bien específico con el nutriólogo porque es parte de su de su de la mensualidad en un gimnasio súper genial que está por cierto un día esto no va a tener cuando pasa frente al gimnasio voy a hacer una toma de la parte de frente porque se los recomiendo está muy bueno muy bien equipado y los precios tan excelente entonces puede ir a poder la puede acompañar medio chance de ir a acompañarla al supermercado y poder comprar todas las cosas que está comiendo mi amor para ponerse así de bien rica como se está poniendo un besote enorme por cierto de bien 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 súper extremadamente bonita así que eso es todo eso es todo por el día de hoy este es el blog de hoy ya lo voy a subir ya ya voy a dejar de estar diciendo que voy a grabar y que voy a editar y que después voy a hacer voice of nada este es el video blog del día de hoy yo lo voy a subir y si tienen ideas para otros video blogs que quieren que hagan ustedes nada más me dicen no se me cuiden yo saben yo soy jose castillo desde managua nicaragua y nos vemos en el próximo vídeo